Al menos 6 vehículos y 13 personas lesionadas fue el saldo de un fuerte percance vial ocurrido la tarde de este miércoles sobre el periférico a la altura de Ciudad Granja en el municipio de Zapopan. Varias unidades de emergencia arribaron hasta el sitio para atender a los lesionados de este choque que mantuvo cerrada la circulación de los tres carriles del periférico en el sentido de la avenida Guadalupe hacia la avenida Vallarta, mientras los cuerpos de emergencia realizaban sus labores. Recibimos un reporte de un choque, al arribar nosotros confirmamos que es un choque múltiple donde se vio involucrado un vehículo pesado de transporte privado de personal de alguna empresa, de igual forma cuatro vehículos sedán, una pick-up Hilux y una camioneta familiar. Al momento del choque se vieron involucradas 22 personas, de las cuales únicamente tres personas fueron ya trasladadas a Cruz Verde, un masculino, una femenina y un menor, los cuales iban en código regular. Al momento nosotros realizamos un perímetro de seguridad, vamos a esperar la autoridad competente para que nos autorice limpiar la carpeta asfáltica. De igual forma nos habían reportado un prensado, al arribar únicamente estaba atrapado, utilizamos equipo hidráulico para su liberación y se entregó a Cruz Verde. Protección Civil y bomberos permanecieron en el sitio para la limpieza de los residuos de aceite de los motores que colisionaron y evitar así otro percance vial. El tráfico en el periférico no se hizo esperar y se presentaron largas filas de vehículos en este tramo. Policía vial se hizo cargo del servicio, quedando a la espera de las aseguradoras de los vehículos involucrados. Reportó Juan Carlos Magno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.